¿Qué es el diario 16? Buenos días, Presidente. Buenos días. Muchas gracias por atendernos a Diario 16. Además, sé que para nosotros es un honor, especialmente, conseguir esta entrevista por las circunstancias tan especiales en las que estamos. Lo primero de todo, preguntarle qué tal está. Estoy bien, estoy bien acompañado, estoy en contacto con los míos en Cataluña. Hay muchísima gente de fuera de Cataluña también que nos hace llegar, y que me hace llegar personalmente su apoyo. Y a pesar de las circunstancias, que son obviamente extremas, el hecho de poder continuar desde un espacio de libertad como es Bruselas, como es Bélgica, como es Europa, hablar de lo que nos ha traído hasta aquí, y poder defender aún la causa que mueve a tantos millones de catalanes, pues, evidentemente, da sentido a nuestra posición, a pesar de las dificultades evidentes que a nadie se les pueden escapar. ¿Qué significa para usted el hecho de que yo haya tenido que venir aquí a entrevistarle, y que de alguna forma estemos rompiendo los dos con ciertas barreras? Usted con el hecho de tener que estar aquí a salvo de las fauces de un Estado que le intenta perseguir, y yo, en mi caso, para venir a darle voz, habiendo roto también un poco las barreras de los medios de información mayoritarios en España. Es un sentimiento contradictorio. Por un lado, tristeza, porque esto no debería ser así. Usted debería poderme hacer una entrevista en cualquier sitio, en España, en Cataluña, donde quisiéramos, donde pudiera ser posible. Además, no tendría que ser ninguna proeza ni conceder entrevistas, ni entrevistar a alguien, sino una normalidad. Pero, por otro lado, también es un síntoma de lo que es hoy Europa, felizmente. Podemos estar haciendo una entrevista gracias a la libertad de movimientos, a la libertad de expresión, a la consolidación de la democracia europea. Yo no me siento fuera de mi casa, estando en Bruselas, y creo que usted tampoco. Y yo creo que cada vez hay más gente que entiende que este espacio común que estamos construyendo es una forma de patriotismo europeo, donde hay muchas capas de identidades que podemos compartir, desde identidades muy distintas e intereses comunes. Por donde me siento extraño, a pesar de que no quiero estar aquí. Esa contradicción de tristeza por estar aquí, y al mismo tiempo celebrar que puedo estar aquí, que es un éxito de Europa, es una contradicción, en fin, que a lo mejor tiene que ver algo con lo que nos está pasando. La conciliación de estos dos sentimientos que a lo mejor aún no hemos resuelto. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté aquí haciendo cosas que a lo mejor en España me llevarían a la cárcel? Es tú. Precisamente hemos venido lejos para intentar llevarle cerca. Y a mí me gustaría empezar, y si me permite, pasar a tutearte. Por favor, claro. Me gustaría saber quién es Carlas Puigdemont. Yo me considero aún el mismo que era cuando tomé conciencia de mi propia vida, de mi propia existencia. Soy el segundo hijo de ocho hermanos, de una familia de tres generaciones de pasteleros, que ha trabajado duro toda su vida, que no tiene recursos, que no tiene más de lo que se ve, que no quiere simplemente otra aspiración que vivir y dejar vivir y poder contribuir a mejorar el mundo modestamente en su pequeña escala basado en valores que quiero y creo que son compartibles con una mayoría de la gente, que son valores del respeto, de la paz, de la no violencia, de la democracia, pero con los valores profundos de la democracia, en fin, casi valores de base cristiana, en los que nos podemos reconocer gente que a lo mejor tenemos identidades muy diversas o pensamientos ideológicos muy diversos. Sigo siendo ese mismo, me siento exactamente ese mismo, me gustan las mismas cosas que me gustaban, estoy aprendiendo desde que nací cada día y quiero seguir aprendiendo hasta el último día. No me veo diferente de cómo era, a pesar que mi situación ha cambiado muy mucho, pero es que no hay ningún señor, soy un chico de pueblo que por el azar hizo política y las circunstancias me han llevado hasta aquí, pero no soy... Uno de los mejores... Una de las mejores fases que hizo un amigo mío de la época del instituto, cuando fui nombrado presidente al cabo de un tiempo, me dijo que aún te reconozco como el compañero de pupita del instituto y mientras te reconozca, vas bien. Y frecuentemente me dijo que te estoy reconociendo aún, aún eres aquel... Este es el mejor elogio que pueden hacerme. Dicen que la política tiene mucho que ver con la calidad de la persona, la política será buena en la medida que las personas mantengan su palabra y la política terminará siendo algo quizás oscuro y terrible en la medida que las personas que dirijan la política. ¿Tú qué estás viviendo a día de hoy desde la perspectiva humana? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia política? ¿Los valores humanos en la política? Yo siempre he sido un ser humano politizado. Cuando murió Franco estaba a punto de cumplir 14 años y por tanto esta agitación, este cambio profundo, impactó en mi vida y yo entendí que hacer política no tenía nada que ver con la dedicación profesional a la política, sino en la toma de conciencia, de compromiso para el bien común. Por tanto, para mí la política va absolutamente vinculada al bien común. Por eso durante muchos años jamás quise hacer política. Porque, además, no me lo planteé hasta cuando me propusieron ser alcalde de Girona, porque no me gustaba cómo se estaba ejerciendo y administrando el bien común por parte de la política tradicional. Yo militaba, pero jamás quise estar en ninguna lista ni tener ningún cargo, porque para mí militar era un compromiso social con la mejora del bien común. Pero, la verdad, la evolución de la democracia española a partir de aquel momento fundacional que yo viví muy intensamente a lo que acabo siendo, a mí me desencantó bastante. Y no es que tiré la toalla, no me quise dedicar, no me dedicaba a otra cosa. Y vi que era muy alejada la noción de que para mí era la dedicación política a lo que yo estaba viviendo, pero que sin embargo era lo hegemónico. Y yo pensé, bueno, pues ya se lo harán, ¿no? Yo voy a votar, voy a participar, no voy a renunciar a mi rol de ciudadano activo, pero la política no es mi mundo. Yo creo que hay cambios disruptivos en nuestra sociedad que van empezando a acompañar a mucha gente que pensamos lo mismo, desde posiciones muy diferentes, a que ahora hay la oportunidad, verdaderamente la oportunidad que antes era imposible de hacer política muy cercana a lo que pensamos que es hacer política. ¿Cuáles son esos cambios? Evidentemente, la cultura, el conocimiento, la educación. Hoy tenemos sociedades, si nos lo miramos estadísticamente, seguramente más preparadas que sus gobernantes. Si hay un nivel de formación, de conocimiento lingüístico, de conocimiento del mundo, de acceso a la información, que antes no se daba, y hoy hay unas sociedades, digamos, de gente que tiene ganas y tiene conocimiento y capacidad de participar. Obviamente también hay el cambio tecnológico que ha roto monopolios y búnkeres que estaban reservados a élites o grupos, desde medios de comunicación a financieros o políticos poderosos. El poder se ha hecho muy permeable y además se han acortado los itinerarios para acceder a este poder y se ha diversificado enormemente. Y esto ha ayudado a tomar conciencia de lo que ya se está analizando como el cambio que viene. Esto que muchos ya analizan, hacer política para los ciudadanos o hacer política con los ciudadanos. Esto es verdaderamente lo que para mucha gente que nos hemos encontrado ahora haciendo política, viniendo de tradiciones diferentes, significa hacer política. Hacer con los ciudadanos. Yo me siento ciudadano antes que político. Y por tanto, no me siento superior o privilegiado o perteneciente a un grupo llamado a decidir lo que debe ser la gente. No, no, sino que lo que quiero es que decida la gente y yo poder ser un instrumento de servicio de esto. Se supone que eres de derechas. Se supone. Pero me cuesta trabajo encontrar en tu discurso puntos definitorios que te alejen de una perspectiva de progresismo y casi diría de socialdemocracia. Yo no he sido jamás de derechas. No he sido jamás de izquierdas. No he sido jamás de derechas. He conocido mucha gente de izquierda muy conservadora. He conocido gente de derecha muy progresista. Yo siempre he sido progresista. Casi he compartido más, genéricamente, valores de la socialdemocracia tradicional que del liberalismo. Pero tampoco hoy, porque la socialdemocracia en Europa está colapsada y ha renunciado a ejercer aquel rol transformador que ejerció hasta bien entrados los 80-90. Ha desaparecido. Ha sido devastada. Y además creo que por su culpa. En el encasillamiento de los ideológicos yo no me siento cómodo. Porque eso hay de todo un poco. Por eso me hice de convergencia. Porque a pesar de ser independentista siempre y de tener convicciones profundas en sentido social, convergencia era, y es opultura aún, aunque como partido ya no existe, un partido con fronteras que eran de goma, elásticas. A mí la rigidez, la ortodoxia, la disciplina de partido me ha parecido muy poco democrático, un poco maduro. Yo quiero que la gente discrepe, que haya un partido donde gente, pensemos cosas muy distintas, pero que nos sintamos cómodos pudiendo debatir en ese espacio. Y convergencia, curiosamente, ahí convivíamos independentistas con autonomistas, gente que venía de la democracia cristiana o los que venían de la izquierda de Payac, o gente que éramos inclasificables, o gente que venía, incluso, que venían del franquismo. Bueno, ahí es donde me siento cómodo. Pero esto es ser de derechas, es ser de izquierdas. Creo que no. Yo me siento demócrata, y para mí un ingrediente fundamental en democracia es pensar que nunca tienes la razón ni la verdad. Que en el otro hay una parte de tu verdad también. Y que la democracia consiste en encontrar qué parte de la verdad del otro también es tuya. Y aspirar a que el otro reconozca en ti una parte de la verdad y de la razón. Como decía Marcelo Rodríguez, la verdad es un espejo roto en mil pedazos y todos tenemos un trozo de ese espejo. Y por tanto, juntando trocitos de espejo de la verdad, a lo mejor nos reconocemos más. Por eso no soy inclasificable, porque me entiendo con gente de izquierdas, no tengo ningún problema en entenderlo con gente de derechas. Yo no estigmatizo a nadie por sus ideas. Y simplemente si comparte ese bien común, el progreso, la equidad, la igualdad, los derechos humanos, se van haciendo evidentemente fronteras. Yo no voy a empatizar nadie que sea racista, por ejemplo. Ni nadie que defienda la violencia. Ni nadie que defienda el clasismo. Jamás. Ni nadie que para ganar dinero destruya el medio ambiente. Cosas muy básicas que te hacen ser, en términos clásicos, de izquierdas, los que me siento muy incompleto definiéndome de alguna forma. Depende del momento. Y yo no tengo ningún apriorismo ni ningún miedo. Tengo valores democráticos que han guiado mi vida y van a guiar mi vida. Haga lo que haga o no haga nada. Hablabas de convergencia. Desde la perspectiva española, hablar de convergencia es hablar del 3%. Efectivamente. Corrupción, corrupción, corrupción. ¿Cómo ves tú? ¿La corrupción de una manera estructural? O, como decía recientemente Felipe González, despistas generalizados. La corrupción existe. Y ha existido bastante corrupción. Ha existido al amparo de un sistema, precisamente, antes le describía por qué yo no me interesaba hacer política en un momento determinado. Por qué no era política. Yo veía cosas que decías, yo no quiero hacerme rico en política. Yo si alguna vez me dedico en política, voy a poder demostrar a la práctica que voy a salir de la política igual de pobre o de rico como entre. Y no creo que fuera el caso de mucha gente iluminada, alluarnada, por la parte esta del ejercicio del poder, en los años 80, 90. Yo creo que aquí el Partido Socialista fue muy culpable de generar una cultura política en la que, oiga, hay que ocupar el poder y beneficiarse del poder por el bien del partido, de los que dirigimos y nos sacrificamos y todo eso. Y esto degeneró bastante casos de cobro de comisiones, de tráfico de influencias, de amaños de contratos, de distorsión del bien común. También es verdad que se ha hecho mucha demagogia de la anticorrupción y se ha abusado de denuncias anónimas, de mediatización de cosas que no se aguantan como corrupción, que es otra forma de corrupción también. Pero creo que no es que hoy la corrupción no tenga un sitio, no queramos que tenga un sitio. Es que debemos crear un sistema en que sea imposible. En que sea imposible. ¿Cómo puede ser imposible la corrupción? Pues no con la transparencia retórica legal, sino con la transparencia práctica. La revolución en blockchain va a contribuir mucho más que todas las legislaciones y tribunales de transparencia o de cuentas. Mucho más. Porque blockchain es un libro abierto, es un libro de contabilidad abierto a todo el mundo, que todo el mundo tiene actualizado al mismo momento. Es como un Google Docs por contra de un documento de Word. Tú lo haces, lo envías, te lo envían cambiado y vas haciendo eso. En Google Docs tú sabes que lo estás editando en tiempo real. Y por tanto ves las cosas. Para decirlo de una forma muy metafórica para que la gente entienda. Porque hay muchos procesos de intermediación, opacos, de idas y venidas, que con esa tecnología desaparecen. Ya empieza a haber gobiernos que publican sus presupuestos en tecnología blockchain. Para hacerlos absolutamente transparentes. No porque lo diga una ley. Incluso no puede haber ley de transparencia, pero publicado de esta forma y monitorizado, oiga, que es que no se va a desviar ni un euro de ahí. Esta cultura, que es muy cultura de la España de las autonomías, de la España de la constitución, de la monarquía constitucional, es la que queremos romper con la república. Si alguien piensa en corrupción, pues que piense en este modelo del 78. En esa monarquía que lo ha amparado, en ese sistema judicial, en ese sistema de partidos. No son los partidos de la república los que han amparado ese tipo de corrupción. Y no importa qué bandera lleve la corrupción. No importa. Y qué proximidad tenga la corrupción con tu círculo. No importa. Es corrupción. No puede ser calificada. No hay corrupción buena o mala. Hay mucha o poca. Pero es corrupción. Tampoco me sirve la excusa de que el Partido Popular seguramente es el partido más corrupto que hay en esos momentos en Europa. No me sirve. Es igual. Yo, lo que no quiero es que haya cultura que lleve a la corrupción. La cultura de la corrupción. Errores va a haber. Pero ahí sí que me apunto un poco a la tesis de Macron en el derecho al error. Un ciudadano que a lo mejor, oiga, no ha hecho bien la declaración de renta. O no ha tramitado correctamente el permiso para poder tener una actividad económica. Macron apeló al principio al derecho al error. A lo mejor no debemos pensar que todo el mundo es un vangante y es un tío que quiere driblar al Estado. Y que quiere eludir, a lo mejor, es más simple, es tan complicado que nadie consigue hacerlo vía de la primera ni a la segunda. Hay que ayudar a esta gente a hacerlo. Pero ha creado el paroxismo de la corrupción, ha creado una grave desconfianza en las instituciones y en el sistema. Que en España estadísticamente se nota más que en otros países de nuestro entorno. Y eso acaba socavando la credibilidad, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas o parapúblicas. La corrupción no hay que atacarla solo por el daño que causa directamente, sino casi más por el daño indirecto que causa. Y nos estamos recuperando de todo eso. Pero ojo, porque nunca uno sale siempre indemne, ni uno está a salvo de que no se puedan volver a repetir errores en el pasado. Yo creo que Convergència ha asumido bastante bien cuál es su responsabilidad en todo eso. Y fíjese, hoy, ¿qué papel tiene Convergència hoy en la política catalana? ¿Y qué papel tiene el Partido Popular? Y si Convergència nota sus bases, que tiene que hacer cambios en la línea correcta, es porque efectivamente es un partido que quiere, una cultura política que quiere continuar contribuyendo a hacer política de la mejor manera posible. Excluyendo los errores y asumiendo las responsabilidades que tenga que asumir. Pero también es corrupción tomar la parte por el todo. Es decir, pensar que todos los que nos dedicamos a la política o los que somos de cambio del partido, somos gente que estamos por el mismo sentido. Es exactamente el contrario. Y lo digo generalizando en la mayoría de partidos políticos que yo he tenido la oportunidad de tratar. Los concejales, alcaldes, cargos que hay, la inmensa mayoría. Y son gente que a lo mejor puede acometer algún error, pero los que yo conozco, te aseguro que no tienen la pulsión de la corrupción, sino todo lo contrario. Y a veces esto provoca que se paralicen muchas cosas por el miedo a que a lo mejor esto que es positivo, pero que nadie se atreve a hacer el informe favorable porque a lo mejor esto alguien lo toma mal y lo vende como no sé qué historia, voy a tener que ahí declarar la fiscalía, oye, mejor no lo hacemos. Y si paran cosas, que yo soy perfecto, no debería pararse absolutamente nada por ese miedo. Por lo tanto, bueno, esa es la reflexión. Miedo a la fiscalía, miedo a la opinión pública, miedo. Yo creo que el miedo define ahora mucho la situación que podría describir a España. Miedo a la libertad de expresión, miedo a la acción política y al compromiso. Y este miedo quizás venga también a la lectura de autos judiciales, de decisiones de los tribunales que están llamando y sorprendiendo muchísimo a la población cada día más, aunque ya se encargan los medios de comunicación de los que luego hablaremos, de tratar que no llegue del todo la información. ¿Qué opinión te merece el sistema judicial español ahora mismo? Es una opinión muy crítica, porque creo que precisamente si hay alguna asignatura pendiente de la transición es el sistema judicial. Pero incluso podría aportar datos objetivos que lo avalan. Los informes grecos, el último de enero de 2018, creo que señalan graves carencias. En lo que es un instrumento fundamental del sistema democrático, que es el poder judicial, en España no está separado del poder político, seamos francos. Pero es que no lo digo yo, es que las encuestas que se hacen en el mundo sobre la confianza que te puede generar el sistema judicial, los datos que hay en España es que contrastan con los datos que se pueden obtener en Alemania, en Suecia o en Holanda. Entre poca y ninguna confianza en la justicia, en España está la inmensa mayoría de la gente. Está más del 58% de la población. Y ese dato en Holanda no llega al 34%. Solo hay un 6,6% de españoles que tienen mucha confianza en la justicia. En Suecia es el 18,6%. En Alemania es el 17%. ¿Por qué? Claro, esto no es casualidad. Esto tiene que ver con la realidad del sistema. No está funcionando. ¿Por qué estamos en la cola de la percepción de independencia judicial? ¿Por qué? Porque en España hay el récord de países europeos en incumplimiento de sentencias europeas. ¿Por qué hay estos nombramientos políticos en cúpulas judiciales y en lugares estratégicos? ¿Por qué el Tribunal Constitucional es evidentemente un tribunal de partido político intervenido directamente por el gobierno, como de formas escandalosas ha visto estas últimas semanas con llamadas pidiendo favores? ¿Por qué pasa todo eso? Pues porque no hay verdaderamente una separación de poderes. Y no genera seguridad jurídica. No genera confianza ni en los inversores ni en los ciudadanos. Y ahí hay un punto muy, muy débil de esta arquitectura democrática del 78. Y nadie ha querido asumirla. Al contrario, parece ser que se ha involucionado. Que lejos están los tiempos en que había presidentes del Constitucional como Tomás y Valiente, que evidentemente ejercieron autoridad moral sobre las interpretaciones de la Constitución, acuerdo con el principio, con el espíritu incluso del Pacto Constitucional. Ha habido una involución y creo que esto explica en gran parte lo que nos está pasando ahí. No hay que olvidar que el origen, quizá el catalizador de lo que está pasando en Cataluña, es una sentencia, digamos, judicial, que no fue judicial, claramente ideológica, ideologizada. Porque es que a lo mejor no puede ser de otra forma, por la forma en que se eligen los miembros del Constitucional. Hay un defecto de fábrica ahí que solo podía ser, digamos, corregido por la voluntad de los profesionales del entorno que se comprometían en, oiga, ya sabemos que estamos nombrados por no sé quién, pero vamos a ejercer lo que en realidad la Constitución nos encarga. Esto es muy preocupante, es muy preocupante. Ya sé que a lo mejor en los círculos profesionales judiciales hacen las leyes, hacen las interpretaciones y hacen las sentencias los mismos. Por tanto, puede parecer que no hay un problema, pero de las pocas ventajas que tiene estar a 1.300 kilómetros de mi casa es que abres el foco y este es un problema muy grave, muy grave. Si tuviera que... no quiero dar ningún consejo, pero creo que la reforma del sistema judicial para ganar independencia, profesionalidad, hay muchos buenos profesionales. También lo recogen los informes, hay que decirlo. El Greco también recoge que hay muy buenos profesionales, que no es un problema de formación. No lo es. Que no es un problema incluso de leyes. Las leyes en sí son homologables a las leyes de nuestro entorno. Es efectivamente la intromisión del poder político de forma absolutamente indecente, que compromete a un pilar fundamental de la democracia, que es el poder judicial. Esto mismo lo han denunciado estos días, Voces por la Democracia, y las distintas asociaciones de jueces han valorado que la situación de la justicia en España es prácticamente suspensa. Dentro de las valoraciones no llega un aprobado. Esto dicho por los propios profesionales de la Administración de Justicia de España. ¿Consideras que hay presos políticos en España? Es que hay objetivamente presos políticos en España. No solo porque yo opino que esto sea así, es que lo opina el mismo juez que hace el auto ratificando la cárcel para el presidente Junqueras, o para Jordi Sánchez, o para Kim Forme. Es que lo escribe. Es que escribe que está en la cárcel porque continúan teniendo ideas favorables a la independencia de Cataluña. Que yo sepa, que yo sepa, hasta que yo estuve allí, esto no era ilegal, pero ahora veo que es un motivo para que estés en la cárcel. Creo que hay que hablar claro, claro que hay presos políticos en España. Y es muy triste que sea así, porque no afavorece a nadie, por descontado a las víctimas no las afavorece, pero tampoco a España, porque no se puede explicar. No se puede explicar que lo que es perfectamente legal en la mayoría de países europeos, y por descontado en el Reino Unido donde ya se ha practicado, en España te pueda llevar no solo a la cárcel por una sentencia dura, sino que en la cárcel preventiva, en prisión preventiva, como en el peor de los delincuentes. Hay gente, no solo de paz, hay gente que ha militado en el pacifismo desde muy jóvenes, como Jordi Sánchez, que tiene una trayectoria ejemplar en la lucha del pacifismo. Es un pacifista ejemplar. ¿Cómo puede ser acusado de violencia alguien que ha luchado toda su vida? O Oriol Junqueras, ¿quién ha visto a Oriol Junqueras en su vida utilizar un argumento de violencia? O Joaquín Forn, que lo conozco desde hace muchos años. Joaquín Forn, ¿cómo puede alguien tener una duda? Que lo han visto actuar como concejal de Barcelona, que lo conocemos de hace mucho. ¿Quién puede sostener, por favor, que esta gente ha utilizado la violencia? Esto no se aguanta. ¿Y por qué están en la cárcel si no son violentos? Pues están por sus ideas. Cuanto más pronto se suma a esta realidad, a lo mejor más pronto podemos resolver el conflicto, porque es de naturaleza política, no de naturaleza penal. ¿Consideras que teniendo a los Jordis, al conseller Forn y al vicepresidente Junqueras en prisión, se está intentando chantajear tu actuación y tus decisiones aquí fuera? ¿Crees que este chantaje puede estar incluso calando en formaciones como Esquerra Republicana? No, yo creo que lo intentan seguro, porque casi es el manual. Si hay presos políticos, ¿para qué sirven los presos políticos? Para poder utilizarlos. Pero felizmente, y además me consta de forma muy directa, son conscientes de esta posible utilización y no tendría ningún sentido que nos atallanáramos, hiciéramos lo que espera el represor. Pero evidentemente, estamos muy atentos a la evolución de las cosas. Me hace particularmente sufrir bastante cuando se utiliza ese argumento, porque me siento triplemente responsable de todo, y por tanto, lo encuentro doblemente inmoral. Que se utilice el dolor y el sufrimiento de las personas para conseguir, a través de estos medios, lo que no dan las urnas. Todos estamos sufriendo, es verdad, todos. Todos estamos viviendo un impacto que no deseo para nadie, en la vida de nadie. Gente en la cárcel, familiares, amigos, o gente en el exilio, lejos de casa y sin poder ver a tus familias. Esto es muy duro. Pero todos, y lo estamos haciendo, somos humanos, y por tanto, a veces nos hundimos o cometemos errores, pero todos, todos, sin excepción, estamos intentando sobreponernos a esa situación tan terrible, tan dramática, para no perder de vista el sentido profundo de lo que nos ha llevado hasta aquí. Que nos conecta con lo que hablábamos al principio, esta noción de política y esta noción de democracia. Digamos al revés, ¿cómo podríamos estar ahora en Cataluña si hubiéramos faltado a nuestra palabra y a nuestras convicciones? Y si no hubiéramos hecho lo que públicamente dijimos y que aprobamos en sede parlamentaria. Sabemos que esto nos ha llevado a esta situación, pero ¿a qué situación nos hubiera llevado? La renuncia, que a lo mejor habría encajado perfectamente en la cultura del pacto del 78, pero no encaja en esta manera que antes comentábamos de entender la política con los ciudadanos, no para los ciudadanos, sino con los ciudadanos.